Los dos principales partidos de la oposición en las Cortes Valencianas, Partido Popular y Ciudadanos reclaman al presidente de la Generalitat de Chimo Puig que asuma responsabilidades tras haberse hecho pública la condena contra la Consellería de Sanidad por no haber dado equipos de protección adecuados a los médicos alicantinos durante la primera ola de la pandemia. Partido Popular y Ciudadanos piden la dimisión de Ana Barceló, la consellera de Sanidad. Los diputados autonómicos alicantinos en las Cortes Valencianas de Partido Popular y Ciudadanos José Juan Zaplana y Fernando Llopis responsabilizan a la consellera de Sanidad Ana Barceló del caos generado en la sanidad de la comunidad valenciana y le reprochan que haya estado más pendiente de las políticas ideológicas como la reversión de los hospitales en la sanidad de la comunidad valenciana que en solucionar los auténticos problemas de esta COVID-19. Es que los sanitarios valencianos tuvieron que actuar, hacer frente a los primeros meses de la pandemia sin las debidas protecciones, poniendo en riesgo su vida y la de su entorno. Todo fue fruto de la improvisación e incompetencia de la consellería que no les supo dotar de medidas ni prever toda la situación. Ahora mismo hay que hacer frente a unos pagos, que entendemos que había un acuerdo con los colectivos para evitar que nos centremos en ese aspecto y, evidente, vamos a pedir al señor Chico Puig que cese al señor Ana Barceló y a toda su cúpula directiva porque están siendo incapaces de gestionar esta pandemia de forma eficaz. La situación de la sanidad valenciana es la de un sistema roto. La última decisión caótica ha sido delegar el diagnóstico y comunicación de los test de antígenos en las farmacias, pero con coste para el ciudadano. Un servicio que era público, gratuito y universal, ahora se privatiza y es el ciudadano al que tiene que pagar ese servicio. Desde el Partido Popular agradecemos a la farmacia su esfuerzo, pero lo que no compartimos es que Puig le ponga aprecio a nuestra salud, haciendo que tengamos que pagar la ineficacia de su gobierno. Además, Chimo Puig dirige el único gobierno autonómico condenado por no suministrar material de protección a nuestros sanitarios. En nuestra comunidad, que es la que más sanitarios se han contagiado en toda España, Ahora vemos cómo la condenan por no cumplir sus obligaciones de suministrar el material de protección necesario. El fallo condena a la Generalitat Valenciana a pagar indemnizaciones de entre 5.000 y 49.000 euros a cada facultativo. Por ahora, la resolución afecta a unos 150 trabajadores, pero hay ya 3.000 reclamaciones más esperando a ser presentadas. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha anunciado que va a recurrir esta sentencia para intentar evitar las indemnizaciones, que supondría un desembolso de varios millones de euros a cargo de las arcas autonómicas. Nosotros no estamos de acuerdo con esta sentencia. Ya se sabe que anteriormente se propuso por el ámbito penal y el Tribunal Superior de Justicia desestimó esta misma denuncia. Ahora, en estos momentos, se ha estimado. Nosotros respetamos la justicia siempre y seguimos los trámites que marca la justicia. Por tanto, vamos a recurrir y esperemos que se prime siempre el interés general. Nosotros estamos aquí para defender el interés general de los valencianos y las valencianas. La gestión de Ana Barceló al frente de la Consellería de Sanidad durante toda esta pandemia ha estado constantemente en entredicho, con enfrentamientos incluidos con una parte de los profesionales de la sanidad y con confrontaciones constantes con los sectores de la sanidad concertada y privada con los que ha habido ausencia de colaboración.